La Calfa de Champion Y cante la ropa lenta, toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Con música suave, mueve tu cuerpo Y pone en práctica todo tu movimiento Como siempre es Cero X3 en los mejores eventos de la ciudad de Ibagué Y en esta oportunidad nos encontramos en la discoteca Ukelele Donde esta noche se van a entregar más de 18 millones en premios Vamos a ver que nos encontramos Y yo me vine por acá donde esta mucha energía Y me encuentro con unos payasos, pero cualquier payaso Unos payasos asesinos Hola como estas? Muy bien Venimos a matar a todo el mundo acá en esta fiesta ¿Qué los motivó a estar esta noche con estos disfraces? Bueno, esto ya lo teníamos planeado hace mucho rato Queríamos disfrazarnos de payasos asesinos Cuéntanos, cómo la estás pasando Muy bacano La fiesta está chévere Muchos disfraces chéveres Cambiándonos, muy bacano ¡Cero X3! Hola como están? Bienvenidos a las cámaras de Cero X3 Muchas gracias, buenas noches para todo el público Bueno, que los motivó a ustedes a vestirse así Es un disfraz súper creativo Pues los cogimos Pues buscamos un personaje que fuera de acuerdo con nosotros Y los cogimos Chuy y Fiona ¿Por qué escogieron Ukelele para rumbear? Sí, no es lo mejor Estamos acá en lo mejor que hay Y este Halloween se vive con parejas divinas Y yo me encuentro acá con los Catrinos Bueno, ¿qué los motivó a disfrazarse así? Nosotros llevamos mucho tiempo celebrando Halloween Y esta vez quisimos volver a salir Bueno, ¿recuerdas el disfraz que más te gustó en la infancia? Eh, sí, el de loco ¿Te volverías a disfrazar? Sí Bueno, ¿por qué escoger Ukelele para venir a rumbear? Pues siempre nos ha gustado mucho el ambiente Además de eso, que por el clima de Ibagué es genial Porque el sitio es muy abierto Entonces no te sientes como tan encerrado Y yo me encuentro con una de las parejas más descubiertas de la noche Ellos son, ¿cómo se llaman? Mahayura ¿Y tú? Edwin Bueno, ¿quién los motivó a disfrazarse así? Bueno, pues la verdad, la rumba aquí en Ukelele es espectacular Y pues pienso que esa fecha es para aprovechar, hacer destapes No hay que tener buenos cuerpos, pues para uno mostrarse La idea es uno disfrazarse, pasarla rico Queríamos venir así para llamar la atención Para competir y ¿por qué no? De pronto ganarnos algún premio ¿De quién fue la idea? De los dos Ya lo habíamos planeado durante todo el año Pero pues en realidad todo fue así súper rápido Y tomamos la decisión definitivamente hoy ¿Y en el taxi venían así o venían cubierticos y acá se quedaron así? Todo el tiempo porque la idea era esa Hay mariposas, hay campanitas, hay de todo Pero un perro, yo traje a mi perro, es él ¿Y no le dan celos de la niña ahí de descubiertica? Es mi hermana Ay, es su hermana Bueno, y yo sé que la gente no me va a perdonar Que me vaya así vueltica de cada uno Entonces ya empezamos contigo Vueltica Y me tienten Báiname así No, no, no Sedúceme así Yeah, yeah, yeah Wind up, girl Wind up, así So wicked, girl So wicked, girl Wind up, girl Wind up, así Baby, girl Wind up, girl Wind up, así So no fall outside, Farruko Wind up, girl Wind up, así Ladies and gentlemen I'm Mr. Shanda Park Farruko Can't stop This is the Caribbean connection We all You're rushing Ready Ready